Hola, buenas tardes. Esta es la crónica de media sesión de hoy, viernes 1 de junio. Son las 13.47 y a estas horas las bolsas europeas suben fuertemente. Hemos empezado con subidas moderadas, pero ahora mismo las subidas son notables. Todo el mundo está subiendo casi el 1,4, el IBEX incluso más, 1,97. El DAX sube 0,93%. La buena noticia para el IBEX la tienen aquí. El sectorial bancario europeo está subiendo 2,44%. El sectorial bancario italiano es el que está detrás de todo esto, con una subida de casi el 5,5%. Y evidentemente, en cuanto hay buenas noticias para los bancos, el IBEX también las tiene. Santander es el que más sube con 3,88%. BBVA el segundo con más 3,70%. El euro está bastante plano, el BUN está desplomándose, está cayendo muchísimo, 100 puntos de caída. Todo esto viene motivado por la reacción del bono italiano. También esa reacción del bono italiano realmente es la base de todas estas alzas de hoy. De las alzas del sectorial bancario italiano que contagian a los bancos, de esta contrarreacción por parte del BUN y de la subida de las bolsas. Lo tenemos aquí en tiempo real y como podemos ver, se hace un poquito más grande para que se vea mejor en pantalla. Como podemos ver, al final lo que ha pasado aquí es, se queda el bono italiano, posiblemente ya se estabilice por esta zona, se queda el bono italiano bastante más alto de donde estaba antes del inicio de la crisis política. Estaba moviéndose pues en el entorno del 2,12%, ahora estaría en el 2,56% y de alguna manera lo que ha hecho es quedarse con prima de riesgo, porque el mercado ve que ahí sigue habiendo problemas con unos partidos que tienen unos programas muy de choque contra la Unión Europea. Se le deja una prima de riesgo, pero mucho más moderada que un poco la exageración a la que se había llegado en otros momentos. Al final, pues el hecho de que haya ya gobierno, de que no hayan puesto al economista burofobo este que querían en la cartera de economía, pues se ha considerado como un poco el menor de los males, ¿no? Así que se queda con esa prima de riesgo, pero al mercado lo que ve es toda esta corrección de la rentabilidad del bono italiano y pues se la toma bastante bien. Respecto a España, no se aprecian reacciones por todo el tema de la moción de censura que se ha aprobado hoy y demás. Además, hemos estado mirando por ahí por crónicas, ya lo hemos puesto en la web. En estos casos lo mejor es observar las crónicas de las agencias internacionales no locales, que de alguna manera, pues ahí donde está el inversor entrando y saliendo. Y lo que ponen es que no está afectando lo de España porque consideran que habrá pronto nuevas elecciones y que el gobierno que salga de esas nuevas elecciones, pues más o menos tendrá una cierta continuidad respecto a lo que hay ahora y que en todo caso este gobierno provisional actual, como ha dicho que respetaba los presupuestos ya aprobados y demás, tampoco veían un peligro de medidas extremas ni de ir, como en el caso de Italia, pues contra normas de la eurozona y demás. Eso es lo que ahora mismo se está pensando a nivel internacional, que es lo que mueve la bolsa y por eso se está reaccionando. Sí, que tengan razón o no, nosotros en ese tipo de valoraciones ya no entramos, pero es lo que se está diciendo. Además, hay que tener en cuenta que estamos bastante a la espera, por parte de los mercados, de lo que pueda salir en el dato de empleo que se va a dar a las dos y media en Estados Unidos. Por un lado, tenemos que fijarnos en la creación de empleo y por otro lado también en los salarios por hora de los trabajadores, que es un tema bastante importante. Deutsche Bank recuperándose con bastante fuerza también es un factor positivo. La sesión de hoy se está llevando al otro gran banco del DAX, Commerzbank, también al alza. Más 3,9% Deutsche Bank y más 5,8% Commerzbank. El sectorial bancario realmente está siendo el motor, ya lo hemos comentado, el motor de la subida. Deutsche Bank lo sigue teniendo todo en contra, porque hoy le ha rebajado el rating Standard & Poor's. Lo que pasa es que ellos dicen que no le afecta, tal cual. Bueno, somos bastante escépticos respecto a la solidez de esta entidad, pero también lleva una caída en vertical tremenda y no tiene nada de raro que tenga rebotes bastante violentos y yo creo que lo debemos dejar ahí. Otra figura destacada es en el mundo de la tecnología, aunque no afecta al sectorial, que está subiendo 1,06%, realmente todos los sectoriales están dejando llevar por las alzas. El desplome de Dialog Semiconductor que está muy afectado por el hecho de que Apple le haya dicho que le va a rebajar las compras que le estaba haciendo hasta ahora. Con todas estas noticias, no se está acordando el mercado de los problemas de la guerra comercial y todo eso que se activaron ayer con las nuevas medidas de Trump. está predominando esa corrección a los factores políticos que habían sido negativos y que ahora se consideran, entre comillas, positivos o menos malos. Y desde un punto de vista técnico, pues tenemos al Standard & Poor's, que sigue exactamente en el mismo sitio de siempre. Está cómodo ahí en ese mini rango lateral. Hay que recordar que las manos fuertes ni están ni se les espera, con lo cual tampoco le pidamos muchas peras al Olmo. Y en el Dash destacaríamos esta especie de tramo semáforo. A mí me gusta llamar así esos tramos en que va cambiando de color cada día, cada día va en una dirección y está resistiendo pues ahí en esa zona de soportes que le está brindando la media de 100. Veremos qué sigue pasando en los próximos días y recuerdo que atentos al dato de empleo de las 2 y media. Gracias y hasta luego.